Ahí veo justamente una pantalla. Gracias Misari, darnos un minutito. Buenos días con todos los presentes, por favor. Les pido un minutito de espera para que se sigan conectando las demás personas para poder arrancar. Agradecemos mucho la puntualidad, por favor. Un segundito. ¿Aló? 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 ¿Me escuché? Perfecto, chicos. Bueno, vamos a iniciar, por favor, el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias también por la puntualidad. Mi nombre es Lorena Velasco. Soy la gerente del área de Cloud. Manejo también la línea de Sophos acá en Licencias Online. Y pues el día de hoy estamos apoyando a nuestro canal con varios años de experiencia ya en la marca, nuestro canal Ignotech, el cual el día de hoy estará presentado, representado, perdón, por Sarita Carvajal, que es nuestra gerente de cuenta. Agradecemos también, Sarita, por el interés de siempre trabajar con Licencias Online y, sobre todo, pues, con Sophos. Te doy el paso a ti. Vamos a estar el día de hoy en la presentación con parte de la parte comercial y técnica, que es Paul Morales. Sí, nuestro compañero que nos va a ayudar con la charla. Sarita, por favor, te dejo para las palabras a nuestros clientes. Mi nombre es Sara Carvajal. Soy de la empresa Ignotech. Y les doy la bienvenida justamente a este evento, Protege tu Empresa y Trabaja en un Ambiente Ciberseguro. Muchas gracias, como les digo, por la participación a cada uno de ustedes por acompañarnos. Y un agradecimiento especial a nuestro mayorista Licencias Online, a Lorena Velasco, que es nuestra gerente de cloud y que dieron paso a este importante evento. Vamos a presentarles el tema de Sophos, que es una plataforma digital innovadora que está revolucionando la forma en que las financieras interactúan con sus clientes. Sophos nos ofrece una solución integral que nos permite ofrecer servicios financieros de manera eficiente, personalizada, a través de la experiencia de cada uno de sus usuarios. Durante esta presentación vamos a destacar las principales características y los beneficios que la plataforma Sophos, como ejemplo, en cada una de las financieras puede aprovechar al máximo de esta herramienta para mejorar la experiencia de sus clientes y aumentar sobre todo el tema de su rentabilidad. Tenemos una agenda preparada para ustedes. Para esto justamente nos va a apoyar el ingeniero Paul Morales. Él es nuestro experto en Sophos y quien nos va a dar la presentación. Igual, cada una de las personas nos pueden hacer preguntas. No sé si de pronto por el chat, si tienen alguna inquietud, podemos ir contestando sus preguntas. Los puntos que vamos a revisar en nuestra agenda es qué cambió con la salida de la ley de protección de datos, las amenazas a las cuales se encuentran vulnerables las empresas hoy en día, el estado actual de las empresas en ciberseguridad, qué es Sophos y cómo nos puede ayudar, un portafolio actual y sobre todo el análisis de las soluciones claves para asegurar cada una de las empresas. Tenemos algo de un demo un poco corto que son unos gráficos de las amenazas y Sophos Central. Entonces, no se pierdan esta oportunidad de conocer de primera mano cómo Sophos puede transformar su negocio financiero. Te damos paso, Paul. Listo. Muchas gracias, Ari. Y bueno, como decían, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí y darnos un minutito de su tiempo. Y sí, justamente lo que queremos es mostrar esos beneficios, esa diferencia que Sophos puede presentar en cada una de sus organizaciones. Antes de, sí me gustaría comentarles que, por favor, las preguntas que vayan surgiendo, las que tengan en este momento, las anoten. Sí, aquí tenemos un chat de preguntas para que puedan irlas anotando y al final hacemos una revisión de todas ellas. ¿Ya? Listo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, comencemos. La intención, nuestra intención en este momento es de ayudarles. Como dice Sarita, nosotros somos uno de los mayoristas de tecnología con más presencia aquí en el Ecuador. Sobre todo, estamos trabajando fuertemente en nuestro equipo, Lore, Sari y mi persona, la marca de Sophos, para poder proteger a cada una de las empresas que la necesitan. Entonces, vamos a comenzar como tal. ¿Sí? Actualmente, bueno, para ponernos un poquito en contexto, ustedes ya lo tienen súper claro. Todas las personas que están presentes en este webinar manejan mucha información. Así que es muy delicada. Manejan estados de cuenta, montos de cada usuario, la identidad de cada uno de ellos. Esto también es una de las partes más importantes, sobre todo. Sí, la identidad, ya lo vamos a ver por qué. Y, bueno, constantemente están realizando transacciones. Y no solo de efectivo, no solo de capital. Las cooperativas son de las empresas que más transacciones realizan al día. De información, ¿sí? Tanto de estados de cuenta, de retiros, de depósitos, de creaciones de nuevos usuarios. Toda esa información se va captando constantemente. Y esto, como les comento, todos los días se trabaja. Y muchas de nuestras cooperativas tienen aplicaciones móviles, aplicaciones web, para realizar pagos, para ver estados de cuenta. Entonces, todas estas aplicaciones también necesitan protección, ¿sí? Porque necesito yo asegurar sobre todo los datos de mis usuarios. ¿Esto por qué es importante? Bueno, para nosotros en ciberseguridad, lo más importante siempre va a ser la salud y el buen estado de los usuarios. ¿Por qué? Porque nuestra intención al proteger sus datos es proteger sus identidades, ¿sí? Evitar que se hagan reemplazo de identidad, cobros no autorizados, pagos no autorizados. Porque son personas que dependen de nosotros, ¿sí? Y están día a día confiando en nuestros servicios. Entonces, ahora, el estar protegidos no siempre se da. Entonces, nosotros les traemos aquí una solución enfocada para ustedes. Porque eso, pues, como tal, tiene una seguridad, una presencia muy fuerte en el mercado de la financiera. Porque es una solución que se adapta bastante y se apega muy bien a su rol. Y también a la manera en la que necesitan ustedes proteger sus datos. Para evitar corrupción, para evitar fugas, para evitar que como cooperativa estén sujetos a, bueno, negociar con algún atacante. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque actualmente estamos frente a muchísimas amenazas, ¿sí? Demasiadas. Solo que nosotros tal vez no tenemos la visibilidad. O no podemos saber cuándo estamos realmente atacados. O cuándo nos están analizando para hacer algún ataque. Entonces, ¿por qué se da esto? Y aquí les quisiera traer uno de los casos que hemos visto con nuestros clientes. Fue uno de los primeros casos que se trabajó en este año. Que fue un caso de estudio. Lamentablemente esta persona no tenía como tal seguridad de correo electrónico, este cliente. Y lo que sucedió fue que se realizó un ataque de piso, ¿sí? A sus correos electrónicos. Con este correo electrónico, bueno, lo que buscaron atacar fue tomar algunas cuentas para hacer escalamiento de privilegios. Y una vez con estas cuentas, lo que empezaron a hacer es que tomaron el control del servicio de correo electrónico. Y como tal, los correos electrónicos de toda la organización. Que nosotros tal vez podamos decir, si yo soy una cooperativa pequeña, soy una cooperativa mediana. No voy a tener este tipo de problemas todavía porque no se fijan en mí. Pues no es tanto así. Porque nosotros, si bien no somos del objetivo de un ataque, podemos ser el medio de uno. Que es mucho peor porque a nosotros nos deja mal. Porque al momento en el que se revise todo, las personas o las cuentas o la tecnología que se utilizó para hacer este tipo de ataques, va a estar en nuestra cancha. ¿De qué manera fue esto? El atacante envió justamente un correo de phishing para poder conseguir contraseñas de diferentes cuentas. Y una vez se consiguieron estas cuentas, que me parece que hablamos de 50 a 55 cuentas de correo electrónico, se realizaron ataques masivos, ¿sí? Ataques masivos a otras entidades, incluso a entidades de gobierno. Realizando ataques de phishing para que se busquen desde esas cuentas. Al momento en el que hace el análisis de quién está atacando a este cliente, ¿no? Este cliente sale como el ganador de este ataque. Sí, entonces, los que estamos normales somos nosotros. Porque prácticamente nos estamos utilizando para hacer un ataque mayor. Y este es uno de los casos que me traigo aquí. Este cliente se contactó con nosotros porque necesitaba una solución artificial, anti-spam. Y también de identidad para poder evitar que este ataque se siga progresando. Sí, de hecho, nos afectaron en pleno momento de la incidencia. Entonces, sí es importante tener esto. Sí. Y por último, como justamente hablábamos de todo el análisis de la ley, cada vez existen más. Paul, perdóname que te interrumpa, por favor. Se te está escuchando con intermitencia. Si nos ayudas, tal vez, no sé si es del internet o algo, por favor. Ayúdanos revisando ese tema. Se te escucha como robot. Tal vez a los clientes también les está pasando lo mismo. Ya lo validé con Nico y se está escuchando mucha interferencia. No se comprende mucho la charla. Ayúdame a ver eso. A ver, ¿te ves ahí? No. Sigue como robot. Tal vez si cambias los audífonos, mejor. A ver, déjenme ver. Un momento, por favor. Un momento, chicos. Estamos haciendo esa revisión. A veces son problemas técnicos que nos pasan en las charlas. Por favor, su paciencia. A mí tal vez me escuchan mejor. Está perfecto, Paul. Te sugiero que regreses a la diapositiva anterior para que se pueda repetir la otra plantilla, por favor. Se te escucha bien. Listo, perfecto. Muchas gracias por la paciencia y por avisar. Ya, sí, a ver. Entonces, a ver, retomando un poquito. Pues, bueno, nosotros podemos ser utilizados como un medio para conseguir un ataque más grande. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera sucede esto? Bueno, como les comentaba, este... Gracias. 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 Chicos, un segundito. Tenemos un problema con el audio, por favor. Mil disculpen. Aló, ¿ahí me escuchan? ¿Salud? Ya. Ya, retomando un poquito. Mil disculpas por los problemas técnicos que, bueno, se dieron. Sí. Para ya ir cerrando esta diapositiva, esto puede suceder que nosotros seamos afectados. Y una vez nos ataquen, seamos del medio para realizar ataques más grandes. Entonces, al momento de hacer un análisis forense, nosotros nos vamos a ver afectados y vamos a ser las personas que fueron autoras de este tipo de ataques. Entonces, nos meten muchísimos más problemas. No solo los problemas que se dan si nosotros como tal fuéramos atacados y nuestros datos fueran vulnerados. Sí. Y a esto se le agrega un nivel más de, bueno, de especialización que vendría a ser todas las leyes que están saliendo. Sí. Que en específico para Ecuador sería la ley orgánica de protección de datos personales. Sí. Esta ley se creó para proteger a los usuarios, a los usuarios de todas las plataformas de todos los sistemas. Para saber en dónde están sus datos, qué se está haciendo con ellos. Entonces, sí es importante todo el doble tiempo, porque hoy en día este es un gran dolor de cabeza muchas veces. Pero no debería ser así. Deberíamos tomarlo más bien como una guía. Una guía de qué es lo que se debe hacer. Entonces, aquí necesitamos tener en cuenta qué es lo que se debe hacer como tal, ¿no? Porque están entrando cada vez más leyes. Se están poniendo en rigor muchas más. Que en específico para Ecuador sería la ley orgánica de protección de datos personales. Sí. Esta ley muchas veces para nosotros es como un dolor de cabeza. No debe ser así, porque lo que me puede ayudar es a tener una... O a buscar soluciones de videojipo en tres revistas específicas. La primera es una solución de calidad. Sí. Que me brinde una protección real. Porque muchas veces sucede que las soluciones que nosotros nos venden o que nosotros pensamos que nos ayudan porque son económicas, porque son bajas, no me están protegiendo frente a las amenazas que se hay en día a día. Y la segunda, que protege mi capital, que si yo utilizo esta solución, me ayude para evitar el rescate de la información, para evitar pagar tal vez algún lanzo que se den a manera de servicio. Y la tercera es que me ayude a cumplir con la ley vigente. Paul, disculpa que te moleste. Paul, ¿de nuevo se te escucha entrecortado o están escribiendo igual en el tema de preguntas que no se te escucha? Estás intermitente. ¿Estás intermitente? ¿Estás intermitente? Estás intermitente. 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 Gracias. 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 Una seguridad real, ¿sí? Solo me ayudan tal vez a cumplir la tercera arista, a pasar la auditoría o el control que necesito pasar, pero como tal no me brindan la protección real que yo necesito, que es la que después me va a liberar de todos esos problemas, ¿sí? Ahora, vamos liberando dudas de una en una. La primera, vamos a revisar a grandes rasgos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que recientemente, bueno, ha habido bastante noticia porque ya se nombró al superintendente que va a regir esta ley, que es Fabricio Peralta Díaz, ¿sí? Es una persona con mucha experiencia en seguridad de la información, así que, bueno, él va a estar a cargo de todo el tema que tenga que ver con este tipo de ley, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la ley? Pues, bueno, nosotros debemos tomarla como tal, como una guía. ¿Qué es lo que nos dice? Nos pide que nosotros tengamos bien identificado dónde comienza, por dónde viaja y dónde termina mi información, ¿sí? De qué manera la gestiono y cuándo se elimina. Porque, bueno, esto también nos va a dar un foco de cómo nosotros deberíamos manejar la información. Que muchas veces, una vez, cuando ya se termina el tiempo de uso de día a día, nosotros no la gestionamos de manera correcta. ¿De qué manera nosotros deberíamos manejar la información? Pues, bueno, se crea esta información, puede ser el perfil de usuarios, puede ser tal vez los estados de cuenta, todos los datos que yo vaya creando. El primer punto es la creación de los mismos. El segundo punto va a ser el uso que se da en el día a día, ¿sí? Esto es importante porque aquí es cuando se envía por correos electrónicos, se utiliza en el sistema para la creación, es donde esta persona tiene su cuenta activa. Y, bueno, una vez que se deja de utilizar para el trabajo que se hace constantemente, entra, ahí sí, en un tiempo de archivo, ¿sí? Aquí se almacena por algún tiempo específico, que no especifique como tal la ley de protección, pero sí se debe tener estos registros históricos de todo lo que se ha trabajado. Y una vez se cumple este tiempo de archivo, se debe eliminar, ¿sí? Se debe eliminar por completo esta información cuando ya no es útil, cuando ya no está en archivo, tal vez ya es de información pública. Se debe eliminar como tal. Y esta es la luz que nos da la ley. Esto es lo que nosotros debemos ir normalizando y estandarizando cada vez más. Y también tener súper claro, como les decía en un principio, dónde inicia, por qué parte se, bueno, va desarrollando, se va desempeñando, en qué actividades lo tomo, quién tiene acceso a cada una de estas leyes y cuándo la debo eliminar. Sí, esto es muy importante. Porque aquí, haciendo este trabajo inicial o haciendo este trabajo por capas, como ya lo vamos a ir viendo, yo me apego a la ley y aparte protejo mis datos. Porque mi intención no es solo cubrir los ceros y los unos que están en mis servidores, sino proteger como tal la identidad, el dinero, que siendo nosotros entidades financieras, es en lo que confían nuestros clientes. Sí, son personas que todos los días depositan su confianza para poder realizar estas actividades. Entonces, es muy importante eso tenerlo en cuenta. No solo estamos protegiendo datos, sino también a las personas que están por detrás. Entonces, teniendo súper claro por dónde viaja mi información y cuál es el ciclo que debo tener, pues yo necesito ahora sí visibilidad. Porque existe ahora sí un problema de verdad, que en un principio se podría ver pequeño, pero que mientras más avanzamos se va haciendo mucho más grande. Sí, amenazas. Hay millones. Pero haciendo una separación de las más buscadas o de las más realizadas. La primera son los ataques de phishing. Sí, la segunda vienen a ser los ataques de ransomware y la tercera los de OS. Esas son a las que les vamos a dar más foco. ¿Por qué? Porque, bueno, un ataque de phishing, un ataque de ransomware, lo que va a hacer es que literalmente me puede dejar deshabilitado en mi funcionamiento. Si no es de por vida, porque son ataques que amenazan como tal la integridad de toda nuestra organización. Porque con este poder se puede realizar mucho tipo de fines o mucho tipo de ataques consecutivos que me van a afectar. Pero ahora, para desglasar un poquito más esta tabla, vamos a ver también una analogía que yo siempre hago. Que es que lo peor de todo es que nosotros no tenemos la visibilidad de este tipo de ataques. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Imaginemos que nosotros tal vez nos vamos a un parque, nos vamos a un bosque, nos vamos a una reserva. Bueno, si planificamos el viaje, si buscamos todo lo que necesitamos y lo llevamos con nosotros, se hace muy amén. ¿Sí? Porque yo puedo ver todo lo que está a mi alrededor, disfruto del entorno en el que me encuentro y puedo pasear sin el miedo de que algo me suceda. Pero, ¿qué pasa si yo no planifico mi viaje? No tengo las herramientas necesarias y sobre todo no puedo ver por dónde camino ni a dónde voy. Pues, este mismo paseo se vuelve terrible a realizarlo a horas de la noche, tal vez con la linterna de mi teléfono. Yo necesito apuntar adelante o a lo mucho a mis propias pisadas para no caerme. Y no sé qué es lo que tengo a mi alrededor. Hay muchos sonidos, hay muchos indicios que me dicen, oye, tenemos algo muy cerca que tal vez nos estás echando. Pero yo como tal no lo puedo ver, ¿sí? Yo no tengo esa visibilidad de este ataque. Por eso, lo peor de todas las amenazas o la amenaza más preocupante es la falta de visión, ¿sí? De en dónde estoy, de hacia dónde voy, del entorno cibernético en el que me encuentro, en el que se encuentra mi organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ataques, como vimos, existen muchísimos. Pero ahora cada uno de estos se desglosan a diferente nivel. No todos se dan tal vez en algún ataque de malware. Existen ataques que se dan a nuestros servicios web, que botan nuestros servicios, que hacen inyecciones de SQL para poder obtener control de toda nuestra información, de toda la información de nuestro portal a través de comandos. Otros ataques que se dan ya a nivel de infraestructura, los malwares, los ransomware, ¿sí? La encripción de nuestros datos a nivel de los servidores, si consiguen acceso a nuestra base de datos, a nuestros backups. Esto para nosotros es terrible porque no sabemos qué puede pasar con ello. A muchas veces, el ataque de ransomware, bueno, es el que más se ha visto. Y, de hecho, para esto yo les traigo algunos datos importantes que les quiero mostrar. Pero antes de eso, vamos a analizar el segundo caso de éxito, ¿sí? Este ya es un caso de éxito con uno de nuestros clientes aquí en Ecuador, en la provincia de Los Ríos. Lo que sucedió fue que nosotros teníamos una persona que trabajaba sin un firewall. Tenía toda su infraestructura de toda su organización bajo, bueno, un router y switches que repartían internet y la conectividad entre todos sus equipos. Y ahora lo que sucedía con esta persona es que muchas veces estaba apagando incendios, ¿sí? Se encontraba constantemente bloqueando conexiones a servidores de comando y control, limpiando computadoras, formateándolas, eliminando archivos que ejecutaron alguna vez ransomware. Incluso hasta apagando estos ataques como tal. Entonces, ¿de qué manera se pudo controlar esto? A través de ataques de, a través de, perdón, de firewalls y a través de la protección para Android. Que estas dos herramientas vendrían a ser nuestras protagonistas de aquí porque son las más útiles y las que más voy a utilizar siendo una, siendo una financiera. Porque cubre los puntos más críticos o los que más se ven atacados, ¿sí? Una vez que esta persona obtuvo al fin su firewall y la protección de sus endpoints, ya no se tuvo que preocupar de, de, de apagar los incendios constantemente. De, de revisar las computadoras de manera manual porque tal vez el, el antivirus que compró o incluso son antivirus craqueados muchas veces no me dan como tal una, una seguridad. Porque estos, estos archivos, esto, estas aplicaciones que están craqueadas están, bueno, por detrás realizando muchas más actividades. Son troyanos como tal que nosotros incluso no podemos ver. Entonces esto para, esto se vuelve un, una, una vulnerabilidad muy grande. Que se puede ser controlar con, con algunas de las soluciones y esa es nuestra intención. Pero ahora, vamos a ver ya un poquito de datos en bruto. Me podrían decir, en Ecuador no pasan estas cosas, a mí nunca me ha pasado. Y muchas veces no es eso, sino que tal vez no estamos al tanto que, que nos encontramos en estos escenarios. O que ya pasamos por uno de ellos. Porque, de hecho, en ataques de phishing, estos, estos datos están sacados de nuestro ebook de tendencias del 2024. Que recompila muchos datos, ¿no? Como mayorista trabajamos en, en varios países. Y de todos ellos sacamos información. Que a nosotros lo que nos interesaría saber qué pasa en nuestro país. Y pues bueno, Ecuador tiene 12 millones de, de ataques de phishing al año. Sí, y estamos por encima de algunos países. Estamos por encima de, de Argentina. Estamos por encima de Chile. Que son países más grandes y que manejan tal vez un nivel más amplio de tecnología. Y aún así, en Ecuador recibimos muchos más ataques. De hecho, los ataques de phishing cada vez han vuelto más comunes. Y ahora se están viendo afectados y mejorados por, por los temas de la inteligencia artificial. El segundo dato que les traigo es, bueno, los, los, los casos de troyanos que se han dado en entidades financieras y bancarias. Sí, aquí se hizo un pequeño ranking de los países más afectados. Que el primero es Brasil. Porque es un país enorme que maneja mucha tecnología constantemente. El segundo es México. El tercero, Colombia. El cuarto, Perú. Y en quinto lugar, estamos nuevamente nosotros. Con 36 mil casos de troyanos bancarios. Sí, y esto se da a nivel de, de toda entidad financiera. No solo en bancos, sino también en cooperativas que, que, bueno, trabajan alrededor del país. Y aquí también estamos por encima de, de Argentina y Chile, que aún así son países más grandes. El tercer dato y el más preocupante son los ataques de ransomware. ¿Por qué? Porque el ataque de ransomware cada vez se está normalizando más. Incluso ahora se ve, se ve un rol de trabajo de ransomware en forma de servicio, que complica mucho las cosas. Entonces, aquí los datos cambian y nos posicionamos como el segundo país más afectado, con 212 mil casos de ransomware por año. Entonces, esto igual es una preocupación bastante alta porque cada vez se está normalizando más. Y no es para, bueno, yo podría seguir con estos datos y tal vez incluso asustarles y torturar un poquito nuestra, nuestra, bueno, nuestro estado de ánimo. Y no es la intención, sino más bien dar un, un, una visión de lo que estamos pasando actualmente como país y como empresa. Entonces, aquí también se ha hecho un estudio de Sofos que se analiza que los servicios financieros muchas veces necesitan más o dos millones de dólares para recuperarse de un ataque de ransomware. Esto se trabajó a través de una encuesta que se entrevistaron a varias financieras de todo el mundo. Y esto se da porque sabiendo que somos entidades financieras, que manejamos medias o altas cantidades de efectivo de nuestros clientes, los atacantes, claro que van a hacer foco en nosotros y claro que van a pedir o van a tratar de atacar hacia nuestro lado primero. Entonces, sí es importante tener esto muy en cuenta porque muchas veces me dicen, me dicen, sí, sabes qué, sí me gusta la solución, pero no me alcanza o no la quiero comprar ahora. Y luego cuando te toca pagar un ataque de ransomware, un ataque donde se te encriptan o se te filtran los datos, ahí existen muchos más problemas de los que nos pudimos haber salvado desde un inicio. Ya sea con Sofos, con nosotros como con otros más, pero nuestra intención es ayudar y como tal protegerles. Entonces, esa es la intención como tal de esta webinar y posteriormente del trabajo que vayamos haciendo con InnoTex. Sí, para todo esto, pues bueno, la solución que les traemos hoy vendría a ser Sofos. Que Sofos nos ayudaba, como decía Cerita, con una solución integral desde varias aristas que me va a ayudar a proteger toda mi organización y sobre todo me va a ayudar a minorar de esos tiempos de administración. Porque hay muchas personas aquí que ya tienen sus soluciones, que incluso con ellas es posible que se estén actualmente ahogando en alertas, ahogando en casos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nuestra intención no es solo darles la seguridad, sino también el nivel de gestión que se pueda apegar a ustedes. Y si incluso eso no alcanza, brindarles servicios que les ayuden a gestionar su seguridad. ¿Sí? ¿De qué manera? En primer lugar, y como les comentaba, uno de nuestros protagonistas aquí, el que les traemos es Sofos Endpoint. Es una solución de EDR con tecnología muy avanzada que me va a ayudar a reducir la superficie de ataque, a prevenirme de amenazas, a evitar los exploits. Nuestra intención principal es esta. Y la segunda es que esta solución y todas las de la marca cuentan con inteligencia artificial. Tanto para la gestión como para la protección. ¿Por qué? Porque hoy en día los ataques no están estandarizados. Cada ataque se mueve diferente y se gestiona diferente. Entonces, necesitamos una inteligencia artificial como tal, porque nuestra intención es ponernos a la par de nuestros atacantes. Porque hoy en día se ve muchísimo el uso de inteligencia artificial para realizar ataques. Y esto, como mayoristas se los digo, porque se ve tanto a nivel de Ecuador como de toda Latinoamérica. En el que con comandos sencillos de inteligencia artificial se puede hacer escaneos de toda mi red, escaneos de todos mis puertos para poder identificar este tipo de vulnerabilidades que están expuestas. Entonces, un antivirus común ya no es como tal suficiente para protegerme de esta protección. Necesito un antivirus con inteligencia artificial que identifique estos comportamientos, que no se enfoque solo en bloquear malwares, sino que estas vulnerabilidades y estas maneras de explotarlas se vayan cubriendo. De esta manera yo reduzco mi superficie de ataque. Prácticamente me pongo una coraza frente a este tipo de ataques. Y en segundo punto, y es una parte importante el hecho de esta reunión, es que yo necesito saber en dónde está mi información. ¿Sí? ¿Qué sucede con ella? El endpoint, como tal, el EDR, cuenta con un módulo de DLP para poder evitar justamente esta filtración, estas fugas. Y yo así me protejo. ¿Sí? Para poder evitar que sucedan ataques constantemente sobre mi organización. Y a esto, yo necesito que la solución sea sencilla de desplegar. No quiero ahogarme tratando de instalar una solución que tiene muchos peros o muchos prerequisitos, sino que me ayude a ser mucho más eficiente. ¿Sí? Y es nuestra intención. Asimismo, guiado para servidores, yo necesito una tecnología que esté dedicada para ellos. ¿Sí? No puede ser la misma protección que yo le brindo a un endpoint que a la que le brinda un servidor. Porque los ataques no son similares. No son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchas veces los servidores reciben ataques mucho más densos y complicados de identificar, que yo no los veo muchas veces. Y ahí entran en juego varias cosas. Mis bases de datos, mis servicios. Y es imposible, por ejemplo, yo actualmente veo varios vendors que la misma protección que tengo yo para un teléfono, es la misma que tengo para un endpoint y es la misma que tengo para un servidor. No es útil porque los servidores tienen otra manera de trabajar. Aquí necesito ser mucho más granular, incluso con los archivos y aplicaciones que tengo en cada uno de ellos. Entonces, ahora, ambas soluciones. ¿Cuál es mi diferencial aquí? Que ellas cuentan con inteligencia artificial y defensas adaptativas. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, cada sistema o cada agente del endpoint o de mis servidores me va a brindar un estado de salud diferente. Este puede ser verde, amarillo, rojo. ¿Y en qué cambia esto o qué es la diferencia que tengo? Es que esto no solo me va a brindar una protección base, sino que dependiendo del estado en el que se encuentre mi equipo, me va a brindar una protección dedicada y específica para él. Porque, claro, si yo tengo toda mi organización correcta y no ha habido ningún ataque, mis defensas adaptativas deberían estar en verde. Se mantiene toda la protección de la que hemos venido hablando, toda la gestión de la que hemos venido hablando. Pero las reglas se aplican de manera estándar. Ahora, si se corre algún malware, si se corre algún, tal vez, troyano por detrás o se identifica alguna aplicación maliciosa, estos escudos van a pasar a amarillo. Este estado de salud lo que va a hacer es que va a elevar el nivel de protección. La inteligencia artificial va a ser mucho más minuciosa en cada uno de estos ataques. Y por último está el nivel de estado rojo. Aquí ya las cosas cambian totalmente. Es cuando yo sufrí algún intento de ransomware. Cuando se intentaron encriptar mis archivos. Ahí, en este punto, las defensas van a estar en lo más alto posible. La inteligencia artificial va a estar identificando cada movimiento para poder evitar que esta información salga como tal y se filtre. Este es un punto importante porque yo no puedo comportarme igual como cuando estoy en un escenario normal a como cuando yo estoy en un escenario de un ataque bastante potente. Sí, es como, llamémoslo así, un tipo de estado de excepción en dispositivos de endpoints y servidores. Sí, entonces de eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y en segundo, yo necesito enfocarme al origen de estas amenazas, al desde dónde empiezan. Y Sofos, esa es su intención. Identificar tal vez no las vulnerabilidades o los exploits que son públicos, porque son muchísimos y cada año van saliendo más. Sino que yo necesito identificar las técnicas que se utilizan para explotar cada uno de ellos. Y así mismo el origen de cada punto. Por eso, Sofos no solo te trae esa protección y esa gestión, sino que también me brinda gráficos de amenazas en el que yo puedo ver punto por punto qué actividades se tomaron en mi servidor, qué actividades se tomaron en mi computadora, para poder saber cuál fue la aplicación, cuáles fueron los archivos ejecutables, qué documentos se leyeron, qué claves de acceso se captaron. Tal vez también qué documentos se escribieron y las conexiones IPs que se hicieron para poder analizar ataques que realmente estén afectando y encontrar el origen de todos estos. Así yo puedo, una vez detectar esta vulnerabilidad, cubrirla para que no vuelva a pasar. Porque esa mentalidad de que el ataque no pasa dos veces en el mismo lugar es falso. Si existe alguna brecha para atacar, se va a explotar las veces que sea posible. Entonces, estos gráficos de amenaza, como les comento, me van a dar toda la información y las trazas del movimiento del ataque desde el inicio hasta el momento en el que se bloqueó los procesos. Y también me va a ayudar aislando la computadora automáticamente, cortando esas comunicaciones con los servidores de comando y control para evitar que mi información salga. Porque eso es lo que yo quiero, proteger los datos que estoy manejando, las cuentas que estoy manejando. Eso es muy importante. Entonces, en tercer punto, hablábamos mucho de los incendios que se causan o las emergencias que crecen una vez que alguien tiene acceso a mi red. Porque yo puedo apagar incendios toda mi vida si se necesita. Entonces, ¿cómo evito esto? A través de un firewall. ¿Por qué un firewall? Porque él me va a ayudar a identificar tráfico malicioso. Va a trabajar como IPS para evitar intrusiones de mi organización. Y también me va a ayudar a detectar quién está conectado desde adentro. Sophos trabaja con una metodología de cero trust. Esto significa que toda la protección que yo voy a brindar es un análisis tanto desde afuera hacia adentro como de todo lo que está adentro y se comunica entre sí. Así yo sé qué computadoras, qué servidores puedo configurar si solo las computadoras con endpoint de Sophos se comuniquen para evitar muchos ataques que hoy se ven, que son conexiones VPNs, conexiones a través de máquinas virtuales que se instalen en nuestros entornos de virtualización. Entonces, toda esta información yo necesito irla protegiendo. Y también esto me ayuda con el DLP para evitar que salgan datos. Para no solo evitar las conexiones o las instrucciones a nuestros datos, sino también evitar esa salida. Y así yo valido de a dónde va mi información y también la integridad de la misma. Sabiendo quién está adentro y cómo... Y bueno, en base a todas las protecciones, las seguridades que ya hemos visto anteriormente, puedo saber qué tan íntegro está cada uno de mis archivos, ¿no? Entonces, yo necesito para esto una solución flexible. No me sirve tanto una solución que me vendan con endpoint, firewall, servers, access point, switches y todo, y no pueda yo ser granular con la protección que necesito. Porque una organización de 10 personas no va a necesitar el mismo nivel de seguridad que una organización de 100. No en cuanto a la protección, sino más bien a los dispositivos que yo necesito desplegar. Si yo necesito un firewall dedicado, si yo necesito protección para endpoint. Todo esto lo podemos ir analizando tanto con mi persona como con InnoTech, para poder identificar qué soluciones realmente necesito. Si no lo tienen claro con gusto, nosotros les podemos brindar esa asesoría y incluso hacerles visitas para revisar el estado y cómo podemos ayudarles, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué oportunidad me da el firewall además de la seguridad? Es que los firewalls de SOFOS hoy en día vienen con una arquitectura de doble procesador que me va a proteger bastante. ¿Por qué? Porque el firewall no depende de un único procesador para hacer toda la gestión del rendimiento o de la transacción de mis redes, sino también para hacer todo el análisis de amenaza. Yo en el firewall SOFOS tengo protección de antivirus, la detección del IPS, el control de web y el control de aplicaciones, lo cual me va a ahorrar muchísimo tiempo de gestión, que eso también lo vamos a ver. Pero en un procesador dedicado, que haga todo el análisis. Y este se comunica con el procesador que como tal gestiona todas las transacciones de mi red para poder brindarnos solo una mejor protección con todo lo que yo ya les había comentado, sino también un mejor nivel de rendimiento. Sí, así estos dos procesadores se van a estar comunicando constantemente y, bueno, dar una solución en contexto a los ataques y a las necesidades que yo tengo. Sí, y muchas veces hemos escuchado esto de que menos es más. Y en SOFOS esto también se cumple. En mis cooperativas, yo no suelo tener muchas personas tal vez conectadas o que están trabajando en mi organización, o tal vez el tráfico o el ancho de banda que manejo no es tanto. Entonces SOFOS cuenta con ahora equipos mucho más pequeños, que tienen bastante potencia en relación a la serie anterior que manejaban, que eran los de XG, por si alguno los conocía. Yo cuento ahora con la serie XGS al doble de potencia. Es decir, que con equipos pequeños del brazo de oficina puedo proteger a toda mi organización tranquilamente. Y este firewall no por ser pequeño, por poder instalarlo en un escritorio, si es que yo no tengo un rack, es menos potente. De hecho, son equipos bastante robustos que me van a ayudar. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Y la gestión también me ayuda, porque no solo tengo la gestión de consola propia en un firewall, sino que yo puedo ir centralizando todo en una sola consola y a través de mi cuenta gestionar todas mis soluciones. Aquí yo me ahorro tiempo, me ahorro tanto tiempo en las configuraciones, en la creación de VPN seguras, en la gestión de ZTNA. Todo eso yo lo puedo hacer tanto desde mi firewall como desde una consola central. Que eso también es un punto bastante fuerte, porque muchas veces nuestros equipos no son tan grandes. No son tan grandes y necesito poder que equipos pequeños de dos personas, de tres personas, gestionen toda mi seguridad. Entonces esto también es una ayuda bastante fuerte y una seguridad de que mi equipo pequeño puede proteger a toda mi organización. Entonces ahí tengo yo un punto muy fuerte. En el tercer punto está la protección de correo electrónico. Que esto también les había separado y es una de las soluciones más que les quería mostrar. Porque aquí yo puedo controlar qué correos recibo y qué correos de envío y a qué personas se las envío. Esto, ¿por qué es importante? Porque al inicio de esta sesión hablamos de la protección de datos personales. Ya lo cubrimos en nuestra propia infraestructura. Ya nos cubrimos de ataques convencionales y nuevos que se dan a nivel de archivos ejecutables. Pero ahora, ¿qué pasa cuando se hace ingeniería social? ¿Qué pasa cuando se hace un análisis de mis usuarios y se envían ataques de phishing porque se conoce que no existe como tal una protección de ese nivel? Aquí toda mi infraestructura se va a ver afectada porque yo con todas mis seguridades no puedo bloquear esta salida de datos o este robo de credenciales. Entonces aquí la protección de email es la que me va a ayudar a salvar este tipo o este sector de mi superficie de ataque. ¿Por qué va a proteger mis cuentas? Así estén en múltiples dispositivos. Esto significa que yo no necesito como tal instalar un agente. No necesito tal vez la protección solo en la computadora que se encuentra en mi oficina. Porque yo la cuenta de correo la abro en mi teléfono, la abro desde mi casa, la abro incluso en cyber si se da la urgencia. Entonces esto no es útil porque mi correo electrónico está en diferentes dispositivos. En segunda, debe controlar aún más, con más detalle, con más granularidad, la información que se comparte con personas externas. Este es un punto clave y es una de las cosas que les quiero comentar en relación a la ley de protección. Porque aquí yo tengo realmente esa seguridad de que sé qué sale y qué entra en mi organización. Entonces aquí yo sé y reduzco aún más todo el análisis que tengo que ver de a quién envío yo mis datos. Con qué personas las comparto, qué personas las transacciono. Porque bueno, como tal el DLP de la protección para email es bastante potente y me va a ayudar a identificar estos ataques. No solo para hacer correos de cuarentena, sino también para crear alertas que ayuden a, bueno, a informar a cada uno de mis usuarios qué información está compartiendo. Entonces esto es un punto bastante fuerte que sí les quiero compartir. Y también me ayuda a identificar, a escanear archivos que podrían afectarme. Que tal vez hablemos de ejecutables. Aquí nuevamente volvemos a ataques como el ransomware, el malware, los troyanos. Porque muchos de estos, su manera de entrega es a través del correo electrónico, ¿no? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Sí es importante tenerlo, tener esta información para mi correo electrónico. Ahora, ¿en qué formatos yo los necesito tener? Como Sophos funciona en formato de gateway, existen dos formas en las que yo puedo trabajar. Si tal vez tengo el Office 365, es mucho más sencillo porque a través de las aplicaciones que me genera como tal la protección de correo electrónico, yo puedo filtrar todos mis datos y devolverlos al Exchange para que se entreguen a cada correo electrónico. Y ya no manipulo como tal los MX. Pero si no, yo sí puedo crear mi propio gateway, redireccionar mis MX y hacer todo el filtrado de correo electrónico. La configuración. Porque muchas veces cuando existe este tipo de formatos, existen las dudas de, o sea, yo necesito un dispositivo que me haga de gateway. Yo necesito tomar mis MX y redireccionarlos y perder mi correo electrónico. Pero, pues, no necesariamente. Como Sophos, aquí la solución que nos brinda es la manera de nube. Ellos ponen toda la infraestructura que necesite por detrás, todo el dispositivo gateway que va a hacer el análisis de correo electrónico. Y yo solo tengo que preocuparme de hacer la configuración de redirección. ¿Sí? Nada más. Así yo evito todos estos problemas que se puedan ir dando. Y ya sea en formato de aplicación o en formato de gateway, todo se va a filtrar a través de sus servicios de correo electrónico y me los va a entregar. ¿Sí? Así yo evito muchísimos ataques como el caso que se analizaba en un principio aquí en la presentación. ¿Sí? Entonces, ¿esto también en qué me ayuda? Que yo voy a tener al ser un gateway. Todos los correos electrónicos y toda la mensajería pasa por él. Y esta información yo la necesito. ¿Sí? Para saber qué datos salieron, qué datos entraron, qué correos enviaron. Bueno, incluso si no hago un análisis minucioso punto por punto, mensaje por mensaje. Puedo revisar quién envió, quién envió información, tal vez qué datos, qué correos llegaron y son tomados en cuenta como spam, como correos masivos. Porque yo tengo mi propia gestión de alertas para poder, no solo saber yo, sino también comunicar cuando un correo es potencialmente peligroso. Entonces, eso para que también lo puedan tener en cuenta, que es muy importante, que yo puedo incluso exportar estos servicios y toda la información de mi mensajería para poder... Perdón. Yo puedo tomar toda mi mensajería y todos los logs y toda la información para poder tener el registro y descargarlo y tener mis archivos en mis bases de datos de los correos electrónicos que fueron saliendo y entrando. ¿Sí? Aquí tengo yo todo. Y asimismo, voy a tener dashboards que me van a ayudar a identificar y me van a ayudar a mostrar cada uno de estos ataques como tal. ¿Sí? Aquí voy a tener yo toda mi información. Voy a saber qué correos electrónicos de phishing, qué correos electrónicos con malware llegaron. Tal vez cuáles no se pudieron escanear y por eso están en mi bandeja de cuarentena. Puedo gestionar listas blancas, listas negras y todo ese trabajo que yo necesito hacer por detrás. Tanto para el tema de reportes y logs como para la propia gestión de seguridad. Y aquí, ya con todas estas soluciones, mi organización va a dejar de verse así. Voy a, voy a tal vez en un principio tener la visibilidad de todos los ataques a los que constantemente me enfrento y también voy a estar seguro. Sí, va a dejar de verse así como tal, teniendo tantas amenazas tan cerca que yo no veo. Y voy a poder tener agentes que me ayuden con esa visibilidad. Sí, si existen preguntas sobre cada uno de ellos, bueno, varias las vamos a tratar aquí. Pero si necesitan hacer sesiones específicas de soluciones o de preguntas o de, o del funcionamiento de cada una como tal, las podemos ir haciendo, ¿no? Y así, yo tengo una organización mucho más segura y que todas estas soluciones trabajan con inteligencia artificial. En los servidores, en los endpoints, en mi firewall, en la protección de mis aplicaciones web, en mi correo electrónico y asimismo en mis agencias remotas y en las personas que me ayudan haciendo teletrabajo. Toda esta protección la puedo tener y la puedo ir armando parte por parte. No necesariamente necesito hacer, como les decía en un principio, un desembolso enorme para consumir todas las soluciones de una sola, sino que necesito, pues, sino que si lo necesito, puedo irlas tomando de una en una. Y así yo evito que como tal suceda este tipo de problemas de presupuesto, de alcance. Y voy armando por piezas la manera de rompecabezas, la protección, desde lo más importante hasta lo que está por más abajo. Pero aún así necesitan un nivel de protección, ¿sí? Y tal vez puede ser muchas soluciones. Aquí me dices, tú al principio, aquí me podrían decir, tú me dijiste desde un inicio que esto me iba a ayudar, pero yo veo una millonada de agentes que se necesitan desplegar y que se necesitan gestionar. Y bueno, la manera en la que esto nos ayuda viene a ser a través de Soco Central, ¿sí? Que como tal es un servicio de nube que me va a ayudar a centralizar la gestión de cada una de mis soluciones. Y así yo tengo una gestión mucho más ligera, porque no necesito levantar consolas o tener mucha infraestructura para levantarlas por detrás y darme el tiempo de revisar cada una de ellas, sino que yo las tengo todas en un solo lugar. ¿Sí? Eso es en lo que me ayuda realmente la protección de, o más bien la gestión de Sofo Central. Y esta consola no tiene un precio extra. Yo licencio mis endpoints, mis servidores, mi firewall. Y la consola como tal de Sofo Central es totalmente gratis y actualmente para todos se crea un acceso. Así yo tenga una sola licencia activa, ¿no? Entonces esto es importante para que lo tengan en cuenta. Y esto no solo me va a dar un buen nivel de gestión, sino también me va a dar velocidad de respuesta. Porque si existe algún ataque, si existe alguna amenaza que en ese momento se despliega, yo puedo gestionar todos mis agentes para que respondan en consecuencia de una manera mucho más rápida. Y yo puedo identificar también desde dónde sale una amenaza. Porque no se da desde un solo lugar. Muchas veces se hace un análisis de todas las vulnerabilidades existentes para realizarlo. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y esto yo no solo me permite esa ligereza para la gestión y para la respuesta, sino que también al momento de licenciar o hacer las renovaciones es mucho más sencillo. Así como para gestionar las actualizaciones del parche de seguridad. Aquí yo lo tengo en un solo lado todo. Y varias de estas actividades son automáticas. Y yo puedo automatizarlas y crear escenarios y calendarios de actualización, de escaneo, de análisis para poder aligerar el trabajo de mis grupos de seguridad. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y ahora uno de los, o más bien el último caso que vamos a revisar, es el por qué. ¿Por qué nosotros necesitamos una consola? Nuestra intención no solo es brindarles seguridad y que puedan pasar las auditorías y apegarse a la ley, sino que también tengan ese apoyo a empresas de varios tamaños. La intención de Sophos es que desde las empresas más chiquitas hasta las más grandes cuenten con seguridad de calidad. Esto es tanto a nivel de tecnología como a nivel de costos. Entonces, nos va a ayudar bastante en ambas aristas. Y este caso justamente es uno de nuestros clientes que se vieron en Chile. Que el equipo de trabajo era bastante pequeño. Era justamente dos personas técnicas encargadas y un analista que, bueno, hacía la guía para estas dos personas iniciales. ¿Sí? Entonces, aquí lo que sucedió fue que ellos trabajaban con múltiples soluciones. Como una de ellas, yo sé que recet, las demás no les sabría decir. Que cada una tenía sus consolas separadas. Y era una organización de 200 personas que por detrás solo tenía a 15 asesores de TI que hacían toda la gestión. Y de estos 15, solo tres personas eran las encargadas en la parte de seguridad. Porque, claro, estos equipos estaban separados en helpdesk, soporte, apoyo. Entonces, uno de estos equipos era la gestión de ciberseguridad. ¿Sí? Este equipo, como les digo, era muy pequeño. Y pudo reducir el tiempo de su trabajo y la carga de su trabajo a la mitad de lo que normalmente hacía. Lo que nos comentaban era que ellos llegaban. Y desde que llegaban, era un trabajo de 8 horas de prácticamente todo el trabajo que se hace en oficina. Estar atentos y gestionando todas las consolas de seguridad. Y si la consola no te daba ese acceso, cada uno de los dispositivos que estaban en toda nuestra infraestructura para poder gestionarlos. Entonces, aquí, ¿cuál fue la solución? ¿O qué fue lo que les dio este respiro que les estaba ahogando, tanto en alertas como en problemas de gestión? Fue justamente dos de las que hablamos aquí. La primera, el Sophos Firewall. Y la segunda, el Sophos Endpoint, que vendría a ser el EDR. Estas soluciones les ayudaron porque no solo trabajan en seguridad cada una de ellas en su aspecto, sino que al ser del mismo fabricante, se comunican entre sí. Si algún endpoint, si alguna de las defensas adaptativas pasa a rojo, el Firewall automáticamente toma esa señal y aísla el dispositivo, aísla las comunicaciones. Porque un estado de salud rojo, un estado de salud amarillo, representa como tal algún tipo de impacto que hubo sobre mi endpoint. Entonces, una vez que sucedió esto, les daba mucho más tiempo de gestión, de identificación de la amenaza y trabajo posterior para poder solucionarlos. Porque es un equipo que ya no tenía como tal la posibilidad de seguir realizando amenazas y trabajo en toda nuestra infraestructura, sino que ya fue contenido. Entonces, es bastante útil y bastante potente. Y esto, y esta fue, bueno, la característica que nos comentaron que más les gustó y que más le ayudó en esta gestión, ¿no? Listo. Entonces, aquí, yo, si necesito, si posteriormente, ya tengo todas mis soluciones, las manejo desde SofoCentral y necesito investigar casos de ataque. Sabes que he crecido bastante con Sofos, me gusta la solución, mi empresa también ha crecido. Pero yo necesito investigar mis ataques, saber qué es lo que está pasando. Identificar qué vulnerabilidades tengo. Entonces, aquí entra en juego Sofos XDR. Sofos XDR es una solución bastante potente porque toma todas las soluciones que hablamos en esta sesión y varias más. Y las integra para poder identificar ataques de manera específica. Ya supera, no es un EDR como tal que solo hace el análisis de las amenazas en un solo dispositivo, sino que toma toda nuestra infraestructura y hace esta búsqueda de amenazas mucho más específica como tal. Sí. Entonces, aquí yo tengo todo el poder de investigación porque puedo crear casos, realizar consultas de qué sucedió en mi dispositivo en un periodo de 90 días, hacer un análisis de toda mi organización para identificar cuál es la vulnerabilidad y qué dispositivos son los que están presentando un problema para estos ataques que si se realizó una vez, mientras no se corrija la vulnerabilidad, se va a seguir haciendo intentos. Entonces, claro, Sofos me da muy buena seguridad, muy buena protección, pero siempre es importante tener esa visibilidad, como hablamos de un principio de Sofos, ahora traducido a toda mi infraestructura. Entonces, aquí con estos datos yo ya tengo mucha información porque en cada una de mis soluciones se habilita un sensor, que si es un ataque de phishing, que si es un intento de movimiento lateral, un intento de escalación de servicios. Va como tal a afectar a mi organización de diferentes maneras, pero yo voy a ver desde dónde viene el ataque, voy a saber cuáles son las actividades que se dan y pues bueno, aquí como tal las podría ver. Y esto funciona con diferentes APIs, con diferentes conexiones a diferentes vendors para poder integrarlos, porque es imposible que yo tenga, o muy difícil que yo tenga una empresa 100% Sofos. Sí, es muy complicado. Entonces, el XDR cuenta con varias APIs de diferente nivel, tanto de gestión como colección de logs, para cubrir toda mi organización. Y uno de los puntos fuertes es que me da a mí una sola consola, una sola consola para poder responder frente a estas amenazas de manera integral. Y así yo tengo todos mis datos en un solo lugar. Y así, como les comentaba en un principio, hay integraciones con muchísimos vendors, integraciones de varios niveles, que me van a ayudar a identificar y a detectar amenazas. Y también me va a ir dando un rango de cada una de ellas, para poder tener un resumen y también llevar un caso de lo que se está efectuando. Y estos casos y estas detecciones, todas van a estar alimentadas por ataques de Mitre, por tácticas de Mitre. ¿Esto por qué es importante? Porque Mitre, o sea, Sofos, no solo trabaja con su propia inteligencia artificial, sino que también se apoya de repositorios externos. Mitre es un repositorio enorme donde están todas las tácticas y ataques que se han dado a lo largo del tiempo. Perdón, a lo largo del tiempo. Y han presentado como tal una vulnerabilidad para mí. Entonces, aquí, estas tácticas me van a ayudar a perfilar qué tipo de ataque es, para poder llegar a la respuesta de manera mucho más rápida. Y actuar sobre el endpoint, sobre el server, que como tal, está siendo atacado. Ya sea por un manejo de comandos, por un manejo de gestión de la propia consola, o irnos a bajo nivel, a una consola SSH que se levanta en cada uno de mis endpoints y de mis servidores. Que van a estar protegidos por Sofos, ¿no? Entonces, toda esa protección yo la puedo tener y puedo intercomunicar mis soluciones. Para poder, como tal, ser más omnipresente en toda mi infraestructura. Tener esa visibilidad total de la que hablábamos en un principio. Sí, esto lo que me da es que no solo tengo todas las herramientas que necesito para el paseo, sino que también tengo la visión a través de ellas, de qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. Eso, bueno, es para que lo tengan en cuenta. Y esto sería prácticamente ya uno de los últimos puntos a tratar. De aquí les vamos a hacer una pequeña demo sobre, bueno, la consola para que la puedan ver un poquito. Y esto, posteriormente, a reuniones que las quieran hacer, las podemos ir profundizando mucho más. Para poder ver qué soluciones tengo, cómo se maneja, si realmente todo está en un solo lugar. Entonces, aquí es donde lo vamos a poder ver, como tal. De mientras, no sé si, Sari, me podrías ir diciendo si hubo preguntas. Deben estar ahorita en el chat. O, Lore, ayúdame viendo qué preguntas están. Mientras yo, por detrás, voy, como tal, abriendo la consola de Sofos. Ya, por favor. Gracias. 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 Por favor, chicos, un segundito, que vamos a continuar con la exposición por parte de Paola. Listo. Muchas gracias. Sí, aquí justamente abrí mi consola de Sofos, que les estoy mostrando a continuación, para que puedan ver como tal qué soluciones tengo yo aquí, en un solo lugar. Entonces, bueno, aquí el administrador trabaja con un MFA para poder proteger estas cuentas como tal. Es en formato de nube. Y yo, como pueden ver, no solo tengo la información de alertas y el estado de salud de mi organización, sino que también tengo todos los productos de los que habíamos hablado en un principio. Todas las soluciones, el endpoint, el móvil, la protección de servidores, la protección del firewall, toda gestionada desde un solo lugar. Sí, aquí tengo todos mis datos. Si yo necesito revisar mis servidores, los puedo ver en la consola. Si necesito revisar mis endpoints, también lo puedo hacer. Y así mismo se da con mis firewalls. Todos los firewalls que yo tenga que vaya repartiendo por mi organización, van a estar en un solo lugar y se van a desplegar aquí, uno a uno. Y yo puedo trabajar en grupos para hacer que las políticas que yo le doy a uno de mis firewalls se repliquen a los que yo necesite. Así me soluciono muchísimo trabajo y es uno de los pros que les comentaba. Porque aquí yo puedo reducir el tiempo de gestión, sobre todo si tengo firewalls repartidos a lo largo de mi organización. Pues bueno, los voy a tener todos en un solo lugar como tal. Y también está aquí el Thread Analysis Center, que viene a ser el dashboard del XDR de Sophos, donde yo voy a tener toda la información de mis detecciones totales en las últimas 24 horas, en los últimos 7 días, en los últimos 30 días. También puedo ir gestionando como tal el análisis de estas detecciones. Y yo puedo ir viendo cuáles fueron las críticas, cuáles fueron las altas. Aquí vamos a esperar un momentito que se cargue. También cuáles fueron las bajas con la finalidad de ir filtrando. Aquello debo darle foc. Porque claro, la detección de tal vez una desconexión de 5 minutos de un switch, de un firewall, no es igual de importante o no es igual de clave a un ataque de ransomware, un ataque de malware que se haya efectuado. Por ejemplo, aquí yo justamente para esta sesión había levantado un ataque de ransomware que, como podemos ver, fue detenido. Sí, fue detenido alegremente, pero aún así yo necesito hacer una investigación de qué fue lo que sucedió, por qué se dio este tipo de ataques. Sí, tanto Sophos como yo como administrador podemos ir generando cada uno de estos casos, tanto nuevos como en investigación, para poder saber qué es lo que sucedió. Con una detección inicial, como les comentaba, aquí analizando las tácticas de Mitre para saber qué tipo de impactos o a qué atacante me estoy enfrentando. Y hacer un resumen de las detecciones, de las actividades que se han ido haciendo en este caso. Entonces, toda la información que yo necesite la voy a ir resumiendo aquí, en mi portal de Sophos. Y aquí también, como hablábamos en un principio de las integraciones como tal, voy a tener todas mis integraciones de los diferentes vendors en este lugar. Si yo integré mi correo electrónico, si yo integré mi firewall, si yo integré tal vez un Cloud Optics para nube, un NDR, o hablando de diferentes marcas. Si tengo switch de Cisco, si tengo protección de endpoint de Falcon, si tengo seguridad de red con un firewall de Forti. Toda esa información la tengo desde aquí. Y cada API va bueno a trabajar en función a su alcance. Existen APIs de gestión, que como tal pueden tomar acciones sobre los vendors, como APIs de colección de datos, que vendría a ser como por ejemplo esta del firewall de Forti. Que esto se da porque como tal Sophos no puede tomar acciones sobre estas consolas. Pero puede tomar toda la información para poder identificar vulnerabilidades dentro de las mismas. Entonces eso, eso sería todo. No sé si tal vez en este punto existen preguntas que se hayan ido dando a lo largo de la webinar. Aquí, bueno, ya nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Pero sí quisiera saber si no existieron tal vez alguna duda que se pudo levantar aquí, sino para poder ir cerrando ya como tal la sesión. Listo, chévere. Veo que no hay preguntas como tal. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias por asistir. Gracias por estar aquí. Y ya pronto estaremos en contacto. Para poder apoyarles, como les comentábamos desde un inicio, con todo el tema de seguridad y de gestión. Sí, porque tanto en Notech como nosotros, licencias online, lo que nosotros queremos es ayudarles y brindarles esa seguridad que hoy en día es tan importante. Eso sería todo de mi lado. No sé si Sari tal vez quisiera dar unas palabritas ya para ir cerrando. Listo, muchas gracias por todo. Y esto ya sería hasta una próxima ocasión. Hasta luego. ¿Paulo? 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 Gracias por ver el video